30 años, el 70%, el 70% de las enfermedades emergentes, las enfermedades nuevas, son zoonosis, ¿no? Este ritmo no se había dado nunca, y ya hace 5 o 6 años las Naciones Unidas habían avisado de que teníamos ya muchas papeletas, muchas probabilidades de un riesgo zoonótico y habían hablado de, hablaban de, como si se habla de un retrato robot, ¿no? Pues habían dicho, no sabemos exactamente dónde ni cuándo, pero va a aparecer un episodio zoonótico difícil de controlar, probablemente por un agente vírico parecido al ébola o parecido al tal. Se dio una especie de retrato de alerta genérica como diciendo, hay muchas probabilidades, tarde o temprano va a saltar, y saltó, y van a saltar más si no cambiamos las causas últimas.